Ahora pues Tomachayco Vamos Amita Tomasa Hoy tomamos Amita Tomasa Eso, salud, salud Salud, salud con toda la familia Salucha por la lucha Acá uno con su botella Otra cosita pues Marta Gracias mayordoma La familia chancha La familia chancha Feliciana Ay, 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 gracias tío La familia chancha Arriba Chumbes Tío Rolando Chumbes Muchas gracias tío Rolando Gracias familia chancha Gracias tío Feliciana Ahí está mi tía Ahora cómo la llevaremos Ahora Cargando, cargando Cargando, cargando Vamos Nayeli Para mi sobrino Que me está mirando Que te está mirando con los ojos Ay, eso Eso Para que tome bien Para que tome bien Si no como No, sírvete bien Sírvete bien Nayeli Ay, ay, ay Nayeli Ahora sí pues Ahora le toca A nuestra amiga Ya está chingada Mi tío Jaime Salud, salud, salud Nayeli Ahora sí pues otra cosita Gracias toda la familia Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí pues Nos ponemos de acuerdo Ay, está quieto tío Ya está chingada mi tío ya Gracias pues a toda la familia Por acompañarnos Acá también seguimos tomando Ay, ay, ay ¿Con quién estamos acá? Chismoseame Chismoseame Mi tía Laura no quiere tomar Mi tía Laura no quiere tomar ¿Qué pasa con mi tía Laura? ¿Por qué no quiere tomar? Advertida Laura Mami, mami, demuestra Demuestra, demuestra Tú puedes Demuestra Ay, ay, ay Familia Laura A ver No hay otro, otro Ah, exacto A ver A ver, pues vamos A ver cómo Versus, versus Versus todavía Familia Gaspar A ver, a ver Queremos ver Queremos ver Yo también quiero ver A ver, pues a ver A ver, a ver Dale, dale, dale Ay, ay, ay Empate, empate Familia Laura La familia Gaspar Están en empate Tenemos un cariño por acá Tenemos un cariño por acá Está llegando la familia La familia La familia Tapara Sarabia Está llegando La familia Tapara Sarabia Está llegando entonces Con su rica Chelita Ahí está ¿Dónde está la familia Tapara? A ver A ver, levante la familia La mano Levante la mano Y nos tomamos la fotito De recuerdo pues Con tu cariño Una foto Una foto Toda la familia Tapara Sarabia ¿No? ¿Cómo está la casa? Ah, esto está Ya Ahora sí Miren, miren, miren Tres, dos, uno Uno más Tres, dos, uno Ahí está Gracias a Mila Tapara Sarabia Pues Por su cariño Muchas gracias Pasen, 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 pasen Para todos hay espacio Ahí está Por acá también tenemos ¿Más familia? ¿Qué familia tenemos por acá? Muchas gracias Buenas tardes Con todo el bello pueblo De Vizcapata Qué alegre verlos juntos A todos nuestros hermanos De Vizcapata Los vecinos Los guandinos La visita El día de hoy Estamos festejando Pues nuestro Santiago Querido La herranza Ahí está Ya se ha puesto Su cinta a los toros A nuestros animalitos Y felicito A los organizadores Por esta bonita reunión De este Santiago ¿No? Están revalorando Nuestras costumbres De nuestro guando querido Un cordial saludo Para todos nuestros hermanos guandinos Y sobre todo Para la familia Gaspar Y toda la familia De Vizcapata Por hacer Bonita esta tarde Santiago Muchas gracias ¿A nombre de qué maestro? A nombre de Godofredo Sánchez Uría Un hijo guandino Que siempre está en su pueblo Y va a estar con su pueblo Hasta el fin ¡Bravo! Bienvenido Godofredo Entonces pues Llega a visitar Pues hoy nos quedamos Hasta las últimas ¿No? Hasta las últimas Por consecuencia Hoy perdemos todo Muchas gracias Gracias maestro Gracias Ahora si pues amigos Del Borrillo del Mundo Nos apresuramos Creo que va a llevar Se apresuran Vaya me creo Ay 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 chicas Muevanse pues Oye les agarró Sorroche Acostumbrados ya Eso Eso Salucha Toma Chaico O Pia Chaico Y pues mami O Pia Chaico A ver con los Gaspar Como Tomas Mira Laura mamán O Laura nomás Mira Laura La familia Laura Gracias Ahora la familia Gaspar Ahora los Gaspar Pues Eso Igualito 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 papá Pa' todo llueve Pa' todo llueve Pa' todo llueve Pa' todo llueve ¡Eso! 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 ¿Quién? ¿Quién? No entiendo Ahí va Ahí va Ahí va Lo acostumbren Ahí va Ahí está Bravo Bravo Vamos Vamos Voy a ir a Tomasa Así pues Si significa pues El plato volteado Verano pues Como es normal Es que va a haber producción para el próximo año Y si sale Para Al revés Es que va a ser malo el año Pero según lo que hemos visto Va a ser bueno Va a ser bueno Salud 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 Círate Círate Ahora sí Ahora que irás Esa Qué bonito Ahora sí Ya Hacemos el tradicional Eso Y cómo se baila ¡Gracias! 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 Para aquí, aquí. Para aquí, pero no en la casa. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡A ver si nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, a mi nape! ¡Porque voy a estar llorando! ¡De repente, de repente voy a llorar! ¡Vamos! ¡Esto dice! Vai, a mi nape! ¡Vamos! ¡La tu... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tonta tu sombrero! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Se ha encontrado! ¡Eso! ¡Vamos bailando! Y ya nos preparamos para ir pues a nuestro local principal de Vizcapata Juan de Huancabelica a bailar pues con los mejores artistas Siona Siona Mordita Beatriz ¡Volveré a ir a tus carabinas! ¡Volveré a ir a tus carabinas! ¡Volveré a ir a tus carabinas! ¡Volveré a ir a mi mañana cuando yo ya me vaya! ¡Sea no a Jasely! ¡Eso! por tus traiciones Jennifer así de traicionar eres no son traicioneras les traicionan vamos a Yeli lo hice y así pues el tema de Mariflor Gómez nuestro tía Mariflor vamos vamos para mi amigo ¿cómo se llama? Hernán Palomino Hernán Palomino ahí ahí ya está Xinka Xinka ese muchacho ya eso y Palomino Mesa ¿no? Freddy Palomino Mesa Freddy Palomino Mesa pues por nombrarnos un artista muchas gracias papá que ahí está pues que papá Aposto Santiago es divertido papá muchas gracias vamos chicas bailando bailando ¿dónde está la hermana Nayeli? Nayeli eso sí goza la vida a ver ¿dónde están las chicas mañosas? ¿las chicas mañosas dónde están? vamos las mañosas las mañosas las mañosas los Laura gracias mira Laura y las mañosas mañosas esto chicos vamos Lidia Laura eso para todo el perro y el mundo somos a uno siempre en tu corazón gracias Alejandro claro que sí papá muchas gracias en los 50 años estuvimos pues allá en Lima ahí he perdido todo vamos pues para las chicas Lauritas vamos chicas Lauritas estas chicas ¿de qué se estarán riendo? las chicas poderosas las chicas poderosas las chicas superpoderosas las chicas superpoderosas solamente por la mañana vámonos ya está cayendo granizo ¿cómo dice? ese sí sabe ¿qué pasa? Ahora si viene la lluvia ¡Solterita! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba, tico taita shanti, chicas! ¡Dale! ¡Si me amas! ¡Si me amas! ¡Bravo! ¡Amén! ¡Bravo! 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 Daína me se queda. ¡Primero mayordomo... ¡Mayordomo adelante, ¡mayordomo adelante! Avanzamos, avanzamos Para mis amigos Vámonos, vamos, nos vamos Pucha papá, estoy con las dos manos Voy a usar papá, si no con gusto Mírense la transmisión, si no Estamos transmitiendo en vivo y en directo De esta manera pues retornamos Retornamos a la plaza principal de nuestro querido Wanda Vizcapata, puesto hasta las últimas consecuencias El día de hoy Chiribamba nos dice ¡Gracias! 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 Y seguimos, seguimos, continuando Vamos familia Gaspar Curi Así es, así es Vamos Lidicito Ahí estamos claritos, a uno A la vida, mira Gaspar Nunca te equivoques con la familia Gaspar Así es, así es A uno, a uno, allá A uno, siempre en tu corazón Siempre como a uno Jennifer ya enojada, ya se fue adelante Siempre, siempre, papá De esa manera pues retornamos después de nuestra bonita ranza Ahora sí pues ya nos vamos a visitar con esos artistas Que ya estarán en breve momento y llegarán pues Tenemos hoy hasta las 3 de la mañana Para bailar y gozar Con caña, con chelita, con chicha de jora Y para el próximo año va a haber productividad para la familia Gaspar ¡Arriba, arriba, 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 chicas! ¡Arriba, arriba, arriba, chicas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esta manera está! Llegamos, llegamos Al al lado voy Pasa, 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 pasa Gracias Sonia Tapara Saludos para toda la familia Tapara Sarabia, muchas gracias familia Tapara, Sarabia ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la familia! ¡Eso sí! ¡Dile, dile que se acerquen Soña y ataparan! ¡Vamos, vamos! ¡A dos, a dos! ¡Vamos, chicas! ¡Lauritas! ¡Lauritas! ¡Lauritas del Perú! ¡Lauritas! 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 Gracias por la visita. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita. 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 Gracias. Gracias por la visita. 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 Ahí está pues. Siete cajitas. Siete barriles de la rica chela. Palabras de agradecimiento, papá. Muchas gracias a mi compadre Martín Sarabia. Gracias. Igualmente. Igualmente. Nuestra voluntad para noviembre. Estamos ahí. Muchas gracias, papá. Gracias. Estamos ahí. ¿Y dónde está la viva? ¡Bravo! Una fotita, una fotita, por favor. Una fotita. Júntense, júntense, júntense. Ahí. Miren, miren, miren. Tres, dos, uno. Una más. Tres, dos, uno. Ahí está pues. Una viva. Una viva pues para mi amigo Martín. Sarabia pues que en noviembre pasa su fiesta pues. Y todo es recíproco. Hoy por ti, mañana por mí. Así es la tradición. Muchas gracias, Marta. Gracias. Buenos tardes con todos. Estoy bien. Agradecimiento a mi hijo de Martín. Muchísimas gracias. No pensaba. Será para noviembre. Esta de mayo. No. Yo también estaré. Todas las personas muy presentes. Muchísimas gracias. A todos. A todos. Que estamos muy presentes. Sean todos bienvenidos. Que se diviertan hasta último. Ya estoy mareada. Ya está chica, chica. Gracias, Lupita Martín. Sarabia pues. Estamos en noviembre de tu fiesta. Sí. Acá también tenemos otra cariño. ¿De qué familia, mamá? Chancha Calderón. La familia Chancha Calderón también pues se hace presente con su cariño. De parte de Freddy. De parte de Freddy. Freddy Chancha Soto. Freddy Chancha Soto. Freddy Chancha Soto. A palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Luis. Yo sé que estás viendo por redes. Gracias. Muchas gracias. Acá tengo. Primo. Gracias. Gracias pues a la familia Chancha. Calderón nos dice. Muchas gracias pues. Su rica cajita de cerveza. Para seguir continuando. Analizando esta hermosa tarde. Eso. Palabras también de agradecimientos de Martita. Gracias primo Freddy. No pensaba. Gracias primito. Gracias por el presente. ¿No? Muchísimas gracias. Y también un saludito para la familia Chancha Calderón. ¿No? Tía Feliciana. Tía Mary. Tío Leonidas. Chancha Calderón. Gracias. Y a la familia Mesa Chancha. Claro que sí. Muchas gracias mamá. Muchas gracias. Gracias. La rica Chelita. Ehh. Ehh. Felicamente agradecer a todos. Ehh. Agradecer a Dios. Por darnos salud. Vida. Ehh. Mira. Me siento muy orgullosa de toda mi familia. Me agradecido de todos. Y agradecer a toda mi familia. Familia Gaspar Curi. Y a mis sobrinos. Gracias. Por apoyarnos. Sin ellos. Tampoco no se. No se haría esta fiesta. Y. De todo corazón. Agradezco a toda mi familia. Mis primos. Que están acá. Mis primas. Apoyándonos. Toda la vida. Gracias. A todos mis hermanos. Les quiero mucho. E infinitamente. Agradezco a mis hermanas. Mis hermanos. Sin ellos. No se. No se. No se. Haría la fiesta. Gracias. Bravo. Y la viva de la orquesta. Muchas gracias. Agradecer pues a toda la familia. Gaspar Curi. A todos los hermanos. A todos los yernos. A las nueras. A los sobrinos. Que hacen posible esta fiesta. Ahora si pues. Hacemos el cambio de mayordomía. Por favor. Para el 2025. A ver este. A nombre de nuestro mayordomo. Mario. Este. Por. Darnos la sorpresa. Deseo. Para el 2025. Un nuevo mayordomo. A Walter. Molina Soto. Y a la. Mi cuñada. Gladys. Y las Parcuri. Claro que si. Las entrega entonces pues. Vamos con ese video muchachos. La nueva mayordomía. 2025. Para mi amigo. Walter Molina. Soto. Y para Gladys. Gaspar Curi. Ya sabes que Waltercito. Tienes que venir. Próximo año sí o sí. A pasar la fiesta de la mayordomía. Unas cuantas palabras pues Gladys. El próximo año. Este un poco más de ching. Yo también creo. Bueno. Este. En primer lugar. Agradecer a todos los presentes que nos están acompañando. Después agradecer a todos mis hermanos. Y yo quisiera que el próximo año me acompañen todos también. Muchísimas gracias. Y gracias a todos que están aquí presentes. Y donde están las palminas de la Nama y a Roma. Bravo, bravo, bravísimo. Gracias. Amor mío. Amén. 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 Muñoz. Esa orquesta excelente es de Huancayo. En la maravillosa tierra de Piccapata. Por el Perú y el mundo. ¡Vamos bailando! ¡Pasito, pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, cómo dicen! ¡Y muévete, muévete! ¡Eso! ¡Así la familia! ¡La familia Gaspar Curi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Verdad, rey! ¡Reinal Bogán, toda la vida con mis zapatas! ¡Mi amigo Reinaldo! ¡Eso, sí, vamos, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi tío Alejo! ¡Alejandro! ¡Ahora, ahora! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Eso! ¡Y esos cabecitos! ¡Elos cabecitos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es puro perreo! ¡Nomás puro perreo no más sabe! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Ahora, pues, quién gana! ¡Los varones a las mujeres! ¡A ver, veremos, pues! ¡Y sigue, tía, sigue! ¡Este pasito, pasito rico, rico! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Casi, casi, casi como yo, ah! ¡Casi, casi, nada más! ¡Ay, está! ¡Casi como uno, nada más, pues! ¿Qué familia está por acá? ¡Ahí está la familia Taparaz, Taparaz, Taparaz! ¡De Yanajolpa! ¡Ahí está la familia Taparaz, Arabia! ¡A ver cómo toma la familia allá en Yanajolpa, Pe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Para tu libro! ¡Ahí está! ¡Para tu coquito! ¡Salud, mami! ¡Ahí está, pues! ¡Seco, seco, tía! ¡Seco, seco, 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 seco! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos por allá! ¿Qué pasa por ahí? ¡No pasó nada! ¡Cerveza, cerveza! ¿Qué familia? ¡Lulo! ¿Lulo, qué más? ¡Lulo de Lulo! ¡Ahí está la familia Lulo de Lulo! ¡Ahí está, pues! ¡El cariño, pues! ¡Para nuestros mayordomos! ¡Muchas gracias, familia Lulo! ¡Por acá también tenemos otro cariño! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Ahí tenemos al papito! ¡Muchas gracias a... ¡Del ya, muchas gracias! ¡Sacarías! ¡Ahí hay, Sacarías! ¡El que saca todo! ¡Por acá tenemos a mi amigo! ¡Para mi amigo Hernán Palomino Mesa! ¡Para mi amigo Hernán Palomino Mesa! ¡Muchas gracias, Hernancito! ¡Eso! ¡Gracias, Hernán! ¡Y cómo se baila por acá! ¡Eso! ¡Este pasito! ¡Ahora sí! ¡Vamos, chicos! ¡Es mi baila Santivo! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Oye, ya no se mueve ya! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tal, miquete, muévete! ¡Buenas tardes! ¡Cómo está la familia Gaspar! ¡Y cómo se baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo se va a gozar! ¡Y la pequeña, la pequeña! ¡Qué bonita la familia Gaspar! ¡Ahora! ¡Y cómo baila, cómo goza arriba! ¡Oye, qué bonito! ¡Vuelta, cinta, vuelta, cinta, vuelta, cinta! ¡Y la familia Gaspar! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenvenidos, bienvenidas! ¡Este poquito! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Santiago! ¿Dónde estará? ¡Dónde estará! ¡Cero, dice, qué bonito! ¡Dónde estará! ¡Oye, qué bonito! ¿Dónde están las palmas? ¡No hay palmas! ¡Bravo, bravo, bravísimo! A ver, ¿cómo baila la pequeña? ¡Buena, mi amiga, Arelis! ¡Vamos, Arelis! ¡Vamos, Arelis! ¡Ese pasito, Arelis! ¡Ahora, ahora! ¡Gánale a tu tío, gánale a tu tío! ¡Gánale a tu tío! ¡Vamos, vamos! ¡Dos contra uno! ¡Ah, a su madre, ah! ¡Tío Jaime Cijala! Y todavía le agradecemos, pues, para los amigos de Transportes Turismo Guardia Gracias, ¿eh? ¡A Miguelito Guardia Huaranga! ¡Gracias, Miguelito! ¡Salud, salud, Miguelito! Hoy no está haciendo servicio Así que puede tomar ¡Salud, pues! ¡Lleno, pues! ¡Miguelito, lleno, pues! ¡O va a manejar! ¡Va a manejar! que se sirve, que se sirva gracias, transporte de turismo Guarría eso y ahí está la orquesta excelentes de Huacayo ahora, ahora vamos chicas la familia Gaspar, donde está la familia Gaspar arriba las cervecitas salud ahora eso vamos para filmaciones A2 eso mismo pero nunca lo contratan dos años la familia Laura yerno de Wando el más interesado de la familia Laura entonces pues el único saco largo ya está dicho el que entra cuando sale ahí está mi amigo González el que entra cuando sale entra cuando sale el peleo no clara vamos, vamos y ya nos damos de Biscampata la familia de Galvez ahí está gracias papá muchas gracias por tu visita ¿cómo era él con el 50 años? era el más actual ahora ya no soy ahora sí pero nos bailamos 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 ahora sí a dos segundo año consecutivo y sin contrato y sin contrato a dos dos años sin contrato pero este es más falso que a uno jajajaja ¡vamos! ¡vamos! y damos Jaibito baila, baila Jaibito como ganas lo que me preocupa acá a mi hermano es que no toman ni miércoles a ver dejo ¿qué le sirve? ¿qué le sirve? no, no, no saco, 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 saco ¡bebe! uno ganando las mujeres a los varones pero no es bastante ahora pues ¿qué dirás? avanzaron los varones por favor no tiene nada de contrato dos años sin contrato sin contrato y sigue, miren ¡jajajaja! la familia a nada a nada la gente maravillosa de Vizcapata ¡vamos! Vizcapata ¡arriba, arriba! ¡y vamos bailando, señores! ¡sí! ¡sí! ¡y vamos a bailar! ¡y vamos a gozar! goza la vida toda la vida todo en vida de la familia Lulo mientras vivas mi tía muy serio ¿qué habrá pasado con mi tía? alguien se le ha muerto seguro ¡qué bonito, qué bonito! buenas tardes es el turno de la super orquesta Somos Auténticos el año chico falso el mentiroso ¡sí! ¿qué habrá pasado con mi tía? ¡sí! 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 Todo era falso, saco largo. Y esto es la familia Esparza, saludos a los niños. ¡Vamos, vamos! Con los hermanos de Asparza, con mucho cariño. ¡Eso! Para las chicas sufridas. Te quiero y me decías. Sufridas, pero jamás mentiras. ¡Ay, ay, ay! Así pues, así. Ahora sí nos amanecemos, ¿eh? ¡Buenos días, Lidia, Laura! ¡Vamos! Esta será la última noche. Ando con los cariños. Esta será la última noche. ¿Qué ando tomando? ¡Ay, Lidia! ¡Vamos, chicas! Ahí llega... ¡Aguien! 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 ¡Ay, qué levanto ya! ¡Aguien! Ahí llegó, me viene el cachete. Llegó con los cachos, llegó con los cachos. Está buscando pareja, pues. Ah, está buscando pareja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Nombre, nombre? Se olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Saludos para los que me apagan la luz. Ah, el que me apagan la luz. Él debe ser de otra. Alianza Lima. Ahí está. ¡Vamos, bailando! Si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata. ¿Cómo dice? Hace tiempo que ya lo nuestro ha terminado. Por tóxica, por tóxica. ¡Eso! Tiempo que ya lo nuestro ha terminado. Ay, tía, ¿por qué te vas? ¡Vamos! No me busques, no me llames. Atención, atención, se va listando, Marigruz Cárdenas al escenario, al toque de la superorquesta, al escenario. Atención, Marigruz Cárdenas al escenario, sonidos, por tóxica, por tóxica. Sonidos y los... No me busques, no me busques, no me lloren. Sí o tomo, sí o bebo, es con mi plata. ¿Cómo dice? Hace tiempo, todo ya lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celos absurdos, por tóxica, Gladys. ¡Eso! ¡Para turismo! ¡Guardia! Gracias, Guardia. ¡Para baile, pues guardia, guardia, guardia! ¡Eso! ¡Veo para allá! ¡Sí! ¡Atención, Maríbal! ¡Eso! ¡Y así, así la chica! ¡Jugando con mi cariño! ¡Eso! ¡Ahora, ¿cómo dice? ¡Tú has jugado con mi cariño, Jennifer! ¡Ahora, pues! ¡Salud con el rico Mike! ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y a este escenario, la diosa del sentimiento! ¡Los besos! ¡Arriba! ¡Los besos! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Buenas tardes, Maricruz! ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola, Gerson! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, familia bonita! ¿Dónde está la familia Gaspar Curi? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Reciban un cordial saludo de parte de Maricruz Cárdenas! Hoy estamos en esta hermosa herrancia, herrancia santiaguera, la familia Gaspar Curi, ¿no? ¡Arriba la familia Gaspar Curi! ¡¿Dónde está la familia Gaspar? ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Curi! ¡Qué bonito! ¡Nos encontramos presentes! ¡Muchas gracias! ¡A Senayda Curi y Yon Takuchi! ¡Ahí está! Se hacen presentes para los mayordomos Marta Gaspar y Mario Mesa Y ahora sí, vamos a bailar y vamos a lanzar Muchísimas gracias, papá, por la confianza Por el acompañamiento para Bailar Yosa Maestros, una tercerita más, por favor Y vamos a bailar y usar Somos altérgicos de Perú ¡Buenas tardes, Maricruz! ¡Y eso! ¡Arriba la barcita! ¡Y arriba la barcita! ¡No dejamos a tener! ¡Abrita la barcita! ¡Arriba la barcita! ¡Arriba la barcita! ¡Ari! ¡La hija del sentimiento! ¡Buenas tardes, Maricruz! ¡Térmena! ¡Y la de la barcita de las barbas! ¡Y junto a la superarguesta! ¡Somos altérgicos del Perú! ¡Y ahí cruzármena! ¡Y no dejamos solteritos! ¡Arriba la solteros! ¡Y eso! ¡Buenas tardes, Maricruz! ¡Dónde son las chicas solteritas! ¡Arriba la barcita! ¡Arriba la barcita! ¡Y ese es Santiago, señores! ¡Vamos a cantar! ¡Sola, solita! ¡Y eso me acompaña a cantarlo todos! ¡Y eso parimos todos! ¡Sola, solita me encuentro a cantar! ¡Oye, señor! ¡Sola, solita me encuentro a cantar! ¡Sola, solita me encuentro a cantar! ¡Solo, solita me encuentro a cantar! ¡Y eso la de la barca de las barbas! ¡Quieres tomar parte de mi vida! ¡Sola, solita me encuentro a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te gustan, eres un millón! ¡No te gustan, eres un millón! ¡Y arriba la gente va a la vieja, a la vista! ¡No te gustan! ¡Todo el tiempo de me peche, todo el tiempo de te esmoza! ¡No te gustan, te gustan, te humen! ¡Todo el tiempo de me dice, toda la gente de mi amiga! ¡La mejor vista de mi amor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! ¡Las damas ya Curie! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! ¡Vamos a la maestra! ¡¡Sabor! ¡Adiós, hermanos míos! ¡Adiós, hermanos míos! ¡Adiós, hermanos míos! ¡Adiós, hermanos míos!